La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 24 de noviembre del 2020, martes de la 34ª semana del tiempo ordinario, Salterio II, memoria Santos Andrés Dung-Lac, presbítero y compañeros mártires. Durante el siglo XVI, varias familias religiosas anunciaron el evangelio en las diversas regiones de Vietnam. Mucha gente del pueblo recibió con alegría la buena noticia del evangelio. Esta aceptación de la fe cristiana fue enseguida probada por la persecución. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, a pesar de que hubo breves intervalos de paz, muchos cristianos obtuvieron el don del martirio. Entre ellos hubo obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, catequistas, tanto hombres como mujeres y laicos de sexo y condición diversa. El Papa Juan Pablo II canonizó 117 mártires el día 19 de junio de 1888. Este grupo de mártires estaba formado por 96 vietnamitas, 11 misioneros dominicanos españoles y 10 franceses. A petición del episcopado vietnamita, el mismo Papa ha introducido en el calendario romano la memoria del presbítero Andrés Dung Lack y sus compañeros. Oficio de lectura Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Venid, es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires Himno Testigos de amor de Cristo Señor, Mártires Santos Rosales en flor, de Cristo el olor, Mártires Santos Palabras en luz de Cristo Jesús, Mártires Santos Corona inmortal del Cristo total, Mártires Santos Amén Encomienda tu camino al Señor y Él actuará Antífona del Salmo 36, primera estrofa No te exasperes por los malvados No envidies a los que obran el mal Se secarán pronto como la hierba Como el césped verde se agostarán Confía en el Señor y haz el bien Habita tu tierra y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará lo que pide tu corazón Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él actuará Hará brillar tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía Descansa en el Señor y espera en Él No te exasperes por el hombre que triunfa Empleando la intriga Cohíbe la ira, reprime el coraje No te exasperes, no sea que obres mal Porque los que obran mal son excluidos Pero los que esperan en el Señor Poseerán la tierra Aguarda un momento Desapareció el malvado Fíjate en su sitio Ya no está En cambio los sufridos Poseen la tierra Y disfrutan de paz abundante Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Encomienda tu camino al Señor Y Él actuará Apártate del mal Y haz el bien Al honrado lo sostiene el Señor Antífona del Salmo 36 Segunda estrofa El malvado intriga contra el justo Rechina sus dientes contra él Pero el Señor se ríe de él Porque ve que le llega su hora Los malvados desenvainan la espada Asestan el arco Para abatir a pobres y humildes Para asesinar a los honrados Pero su espada les atravesará el corazón Sus arcos se romperán Mejor es ser honrado con poco Que ser malvado en la opulencia Pues al malvado se le romperán los brazos Pero al honrado lo sostiene el Señor El Señor vela por los días de los buenos Y su herencia durará siempre No se agostarán en tiempo de sequía En tiempo de hambre se saciarán Pero los malvados perecerán Los enemigos del Señor se marchitarán Como la belleza de un prado En humo se disiparán El malvado pide prestado y no devuelve El justo se compadece y perdona Los que el Señor bendice poseen la tierra Los que Él maldice son excluidos El Señor asegura los pasos del hombre Se complace en sus caminos Si tropieza no caerá Porque el Señor lo tiene de la mano Fui joven, ya soy viejo Nunca he visto a un justo abandonado Ni a su linaje mendigando el pan A diario se compadece y da prestado Bendita será su descendencia Apártate del mal y haz el bien Y siempre tendrás una casa Porque el Señor ama la justicia Y no abandona a sus fieles Los iniquos son exterminados La estirpe de los malvados se extinguirá Pero los justos poseen la tierra La habitarán por siempre jamás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Apártate del mal y haz el bien Al honrado lo sostiene el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor y sigue su camino El antífona correspondiente al Salmo 36 Tercera estrofa La boca del justo expone la sabiduría Su lengua explica el derecho Porque lleva en el corazón La ley de su Dios Y sus pasos no vacilan El malvado espía al justo E intenta darle muerte Pero el Señor no lo entrega en sus manos No deja que lo condenen en el juicio Confía en el Señor Sigue su camino Él te levantará a poseer la tierra Y verás la expulsión de los malvados Vi a un malvado que se jactaba Que prosperaba como un cedro frondoso Volví a pasar Y ya no estaba Lo busqué y no lo encontré Observa al honrado Fíjate en el bueno Su porvenir es la paz Los impíos serán totalmente aniquilados Pero el porvenir de los malvados Quedará truncado El Señor es quien salva a los justos Él es su alcázar en el peligro El Señor los protege y los libra Los libra de los malvados y los salva Porque se acogen a Él Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Confía en el Señor Y sigue su camino Enseñame Señor A gustar y a comprender Porque me fío de tus mandatos Primera lectura Del libro de profeta Daniel Capítulo 6 Daniel liberado del foso de los leones En aquellos días El rey decidió poner a Daniel Al frente de todo el reino Entonces los ministros y los sátrapas Buscaron algo de que acusarle En su administración del reino Pero no le encontraron Ninguna culpa ni descuido Porque era hombre de fiar Que no cometía errores Ni era negligente Aquellos hombres se dijeron No podremos acusar a Daniel De nada de eso Tenemos que buscar un delito De carácter religioso Entonces los ministros y sátrapas Fueron a decirle al rey Viva siempre el rey Darío Los ministros del reino Los prefectos Los sátrapas Consejeros Y gobernadores Están de acuerdo en que el rey Debe promulgar un edicto Sancionando Que en los próximos treinta días Nadie haga oración A otro dios Que no seas tú Bajo pena de ser Arrojado al foso de los leones Por tanto majestad Promulga esa provisión Y sella el documento Para que sea irrevocable Como la ley Perpetua de Medos Y Persas Así el rey Darío Promulgó Y firmó el decreto Cuando Daniel se enteró De la promulgación Del decreto Subió al piso superior De su casa Que tenía ventanas Orientadas Hacia Jerusalén Y arrodillado Oraba dando Gracias a Dios Tres veces al día Como solía hacerlo Aquellos hombres Lo espiaron Y lo sorprendieron Orando Y suplicando A su dios Entonces Fueron a decirle Al rey Majestad No has firmado Tú Un decreto Que prohíbe Hacer oración A cualquier dios Fuera de ti Bajo pena De ser Arrojado Al foso De los leones El rey Contestó El decreto Está en vigor Como ley Irrevocable De Medos Y Persas Ellos Le replicaron Pues Daniel Uno de los deportados De judea No te obedece A ti Majestad Ni al decreto Que has firmado Sino Que tres veces al día Hace oración A su dios Al oírlo El rey Todo sofocado Se puso Se puso a pensar La manera De salvar A Daniel Y hasta la puesta Del sol Hizo lo imposible Por librarlo Pero aquellos hombres Le urgían Diciéndole Majestad Sabes Que según La ley De Medos Y Persas Un decreto Edicto Real Es válido E irrevocable Entonces El rey Mandó Traer a Daniel Y echarlo Al foso De los leones El rey Dijo a Daniel Que te salve Ese dios A quien tú Veneras Tan fielmente Trajeron Una piedra Taparon Con ella La boca Del foso Y el rey La selló Con su sello Y con el De sus nobles Para que nadie Pudiese modificar La sentencia Dada Contra Daniel Luego El rey Volvió A palacio Pasó la noche En ayunas Sin mujeres Y sin poder Dormir Madrugó Y fue corriendo Al foso De los leones Se acercó Al foso Y gritó Afligido Daniel Siervo Del dios Vivo ¿Ha podido Salvarte De los leones Ese dios A quien Veneras Tan fielmente? Daniel Le contestó Viva Siempre El rey Mi dios Envió Su ángel A cerrar Las fauces De los leones Y no me Han hecho Nada Porque ante Él Soy inocente Como tampoco He hecho Nada Contra ti El rey Se alegró Mucho Y mandó Que sacaran A Daniel Del foso Al sacarlo No tenía Ningún Rasguño Porque había Confiado En su dios Luego Mandó El rey Traer A los Que habían Calumniado A Daniel Y arrojarlos Al foso De los leones Con sus hijos Y esposas No habían Llegado Al suelo Y ya Los leones Lo habían Atrapado Y despedazado Entonces El rey Darío Escribió A todos Los pueblos Naciones Y lenguas De la tierra Paz Y bienestar Ordeno Y mando Que en mi imperio Todos teman Y tiemblen Ante el dios De Daniel El es el dios Vivo Que subsiste Por siempre Su reino No será Destruido Y su imperio Durará Hasta el fin El que salva Y libera Obras Señales Y milagros En el cielo Y en la tierra El salvó A Daniel De los leones Responsorio Dios envió Su ángel A cerrar La fauce De los leones Y no me han Hecho nada Porque ante él Soy inocente Dios Ha enviado Su gracia Y su lealtad He estado Echado Entre leones Y no me han Hecho nada Porque ante él Soy inocente Segunda lectura De la carta De San Pablo Le Bautin A los alumnos Del seminario De Kevin Enviada El año 1843 La participación De los mártires En la victoria De Cristo Cabeza Yo Pablo Encarcelado Por el nombre De Cristo Os quiero Explicar Las tribulaciones En que me veo Sumergido Cada día Para que Enfervorizados En el amor A Dios Alabéis Conmigo Al Señor Porque es Eterna Su misericordia Esta cárcel Es un verdadero Es un verdadero infierno A los crueles suplicios De toda clase Como son grillos Cadenas de hierro Y ataduras Hay que añadir El odio Las venganzas Las calumnias Las palabras Indecentes Peleas Actos perversos Juramentos Juramentos Injustos Maldiciones Y finalmente Angustias Y tristeza Pero Dios Que en otro tiempo Libró A los tres jóvenes Del horno de fuego Está siempre Conmigo Y me libra De estas Tribulaciones Y las convierte En dulzura Porque es Eterna Su misericordia En medio De estos Tormentos Que aterrorizarían A cualquiera Por la gracia De Dios Estoy lleno De gozo Y alegría Porque no estoy Solo Sino que Cristo Está conmigo Él Nuestro Maestro Aguanta Todo el peso De la cruz Dejándome A mí Solamente La parte Más pequeña E insignificante Él No solo Es espectador De mi combate Sino que Toma parte En él Vence Y lleva A feliz término Toda la lucha Por esto En su cabeza Lleva la corona De la victoria De cuya gloria Participan También Sus miembros ¿Cómo resistir Este espectáculo Viendo cada día Como los emperadores Los mandarines Y sus cortesanos Blasfeman Tu santo Nombre Señor Que te sientas Sobre querubines Y serafines Mira Tu cruz Es pisoteada Por los paganos ¿Dónde está Tu gloria? Al ver todo esto Prefiero Encendido En tu amor Morir Descuartizado En testimonio De tu amor Muestra Señor Tu poder Sálvame Y dame Tu apoyo Para que la fuerza Se manifieste En mi debilidad Y sea glorificada Ante los gentiles Ya que si llegara A vacilar En el camino Tus enemigos Podrían levantar La cabeza Con soberbia Queridos hermanos Al escuchar Todo esto Llenos de alegría Tenéis que dar Gracias Incesantes A Dios De quien procede Todo bien Bendecid conmigo Al Señor Porque es Eterna Su misericordia Proclame Mi alma La grandeza Del Señor Se alegre Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su siervo Y desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Futuras Porque es Eterna Su misericordia Alabada Al Señor Todas las naciones Aclamadlo Todos los pueblos Porque lo débil Del mundo Lo ha escogido Dios Para humillar El poder Y lo despreciable Lo que no cuenta Lo ha escogido Dios Para humillarlo Elevado Por mi boca Y mi inteligencia Humilla A los filósofos Discípulos De los sabios De este mundo Porque es Eterna Su misericordia Os escribo Todo esto Para que se unan Vuestra fe Y la mía En medio De esta tempestad Echo El ancla Hasta el trono De Dios Esperanza Viva De mi corazón En cuanto A vosotros Queridos hermanos Corred De manera Que ganéis El premio Haced Que la fe Sea Vuestra Coraza Y empuñad Las armas De Cristo Con la derecha Y con la izquierda Como enseña San Pablo Mi patrono Más Os vale Entrar Tuertos O mancos En la vida Que ser Arrojados Fuera Con todos Los miembros Ayudadme Con vuestras Oraciones Para que pueda Combatir Como es de ley Que pueda Combatir bien Mi combate Y combatirlo Hasta el final Corriendo Así Hasta alcanzar Felizmente La meta En esta vida Ya no nos veremos Pero hallaremos La felicidad En el mundo Futuro Cuando Ante el trono Del cordero Inmaculado Cantaremos Juntos Sus alabanzas Rebozantes De alegría Por el gozo De la victoria Para siempre Amén Responsorio Corramos En la carrera Que nos toca Sin retirarnos Fijo los ojos En el que inició Y completa Nuestra fe Jesús Recordad Al que soportó La oposición De los pecadores Y no os canséis Ni perdáis El ánimo Fijo los ojos En el que inició Y completa Nuestra fe Jesús Oremos Oh Dios Fuente y origen De toda paternidad Tú hiciste Que los santos Mártires Andrés Y sus compañeros Fueran fieles A la cruz De Cristo Con una fidelidad Que llegó Hasta el derramamiento De su sangre Concédenos Por su intercesión Que difundamos Tu amor Entre nuestros hermanos Y que nos llamemos Y seamos De verdad Hijos tuyos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias Adiós Amén.